¡Suscríbete al canal! Ya estamos en la jaula Esta fue la jaula que se pusieron En esta jaula ya han caído Con esta, con estos de hoy Ya han caído 3 veces Yo como he dicho siempre Y vuelvo a repetir Camperos, a mi no me gusta hacer estos vídeos Esto es nuestro trabajo Y tenemos que hacerlo Queramos o no queramos Porque mucha gente dice, pues no pongas la jaula ¿Para qué poner la jaula? Si tanta lástima te da Pues no las pongas, Camperos La solución no es poner la jaula La jaula hay que ponerla Este hombre, hicimos aquí un vídeo en esta finca Que le han roto un montón de ramas Y se han comido Un montonazo de almendras Estamos hablando, en este tiempo Que son almendras, pero En el baricoquero, en los parrales En todos sitios, los animales Estos entran, hacen mucho daño Lo levantan todo, hacen pozas Arrascando, vuelcan la rama Las tiran, las rajan Entonces la gente dice Pues no pongas las jaulas Camperos Las jaulas hay que ponerlas Porque los daños hay que quitarlos ¿Que se podría hacer de otra manera? ¿Como se estaba haciendo antes? Pues sí Porque nos hicieron Cuando se montó O sea, cuando montamos la empresa Nos obligaron a hacer instalaciones Nos obligaron a hacer mangas de manejo Nos obligaron a estar asociados A una ADS cinegética ¿Vale? Donde hay veterinarios Donde, en fin Donde los animales Pasan un control sanitario Y todo eso Pero no sé No sé quién Ni yo voy a entrar En temas ni de política Ni de debate Porque nosotros somos unos mandados Vino una carta De la comunidad europea Nos dijeron que Teníamos que matarlos Y que no se podían Transportar los animales En vivo So pena So pena De que la jaula Se pusiera En un En una zona de seguridad Donde hubiese casa Donde hubiese rambla O lo que sea Y Y ahí te dejan Transportarlos Pero cuando llegan a la casa Hay que matarlos O sea Lo mismo da matarlos aquí Que matarlos en la casa Pero el fin Hay que matarlos Yo No he hecho nunca vídeo De De cómo se hace El proceso ese La gente Todo el mundo me dice Pencho, hazlo Pencho, hazlo Pencho, hazlo Yo que espero Yo el trabajo Tengo que hacerlo A mí me da igual Grabarlo Que no grabarlo Por supuesto Que no voy a hacer ningún vídeo Pegándole el tiro Ni voy a hacer ningún vídeo Como están pataleando Dentro de la jaula Ni ningún vídeo Cuando empiezan a pegar porrazos Eso no lo voy a hacer Mucha gente Dicen Claro Eso tú no lo grabas Porque los marranos Te los llevas No campero Yo los marranos No me los llevo Me los llevo Pero me los llevo muertos La ley dice Que hay que llevárselos muertos Y yo me los llevo muertos En la casa Nosotros tenemos inspecciones Te pueden parar Cuando sales de la finca Te paran en una redonda A lo mejor Han pasado Tanto los forest Igual que no me vamos a enterar Nosotros que han caído Los marranos Puede haber pasado Esta mañana El sebrona Puede haber pasado Los agentes medioambientales Ya pasaron aquí En una ocasión Y nos pintaron Porque pintaron la salda O sea que Que las cosas Hay que hacerlas Hay que hacerlas Hay que hacerlas bien Y no te puedes arriesgar A trabajar mal Y que te pillen Que te denuncien Que te quiten lo de la empresa Y todo eso Y entonces Yo ya os digo Que nunca he querido hacer Aquí ya han caído Por dos veces Primero cayeron Fueron cuatro Luego fueron tres Y ahora estos dos Y ahora dos Pero la gente está diciendo Pencho grábalo 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 Yo no tengo Ningún inconveniente Con grabarlo Ya os digo Que ni os voy a grabar Ni matándolos Ni nada Pero Eso es lo que hay Estos animales Vosotros decimos a mí Que Que si esto No se podía coger Y llevar al centro De concentración Que venga el veterinario Que le pone su crotá Que todo eso Va con un seguimiento Va registrado Se analizan los animales Que está apto Se pasan a repoblar En otras fincas Donde hacen falta Que no está apto Y hay que sacrificarlo Pues se sacrifica Pero no hay por qué Sacrificarlo a todos Pues entonces Ahora cuando vino Lo del COVID Que pasa aquí Que hay que matar A todo el mundo entero No, que espera Es que El que la ha pillado Unos Se han muerto Y otros han vivido Y otros se han curado Y todo eso Pues esto Yo Yo He dicho una y mil veces Que soy una analfabora Analfabeto Lo vuelvo a decir Analfabeto con mayúsculas Yo no entiendo Delayas Ni nunca voy a entrar En polémicas De política Ni nada De nada Solamente que esto Se podría solucionar Lo he hecho En muchos vídeos Pidiendo ayuda Nadie nos ha contestado Con nada Con nada Ni ayudarnos Ni nada Y nada Bueno Campero Yo no quiero ser más pesado Vamos a hacer Hacer el trabajo Y ya está Venga Vamos Vamos a cortar aquí Campero Y ahora Vamos a hacer otro Para que se vea Cuál es El destino De estos animales Venga Gente Siempre Siempre Ya os digo Que no es el mejor vídeo Que yo quiero hacer Y lo hago En contra de mi voluntad Uno dirá No pongas la jaula La solución No es poner la jaula La jaula Hay que ponerla Y los daños Hay que quitarla Claro Pero sí Que lo hago En contra de mi voluntad Camperos Que quede claro Bueno Ahora nos vemos En el siguiente vídeo Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver